¡Suscríbete al canal! 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 mí está caracas y la si para mí también yo creo que estoy de acuerdo para mí pinta de campeón tiene el caracas porque porque un equipo muy consistente es un equipo que no se resbala es un equipo que lleva ocho victorias en nueve partidos y eso lo dice todo un equipo al que todos los equipos todos los jugadores todas las piezas que se ponen funcionen y yo pondría de sorpresa al suyo fútbol club si bien dicen que no tiene mucha continuidad la polivalencia de sus jugadores ha sido la clave para que el equipo esté en el momento en el que está bueno yo hoy como candidato sin duda al caracas de verdad creo que el inicio ha sido sorprendente los jugadores juveniles sobre todo estaban atravesando muy buen momento y bueno se han afianzado también en el apoyo y en la experiencia de otros jugadores para armar un buen grupo y como la sorpresa creo que es un equipo que ya no sería tanto sorpresa como el caso yaracuyano creo que a pesar de que le quedan todavía rivales difíciles en el camino puede dar el batacazo tiene importación muy buena es un equipo que está trabajado el profesor mal donado tiene ya tiempo allí en el banquillo del equipo de san felipe y creo que se puede meter allí colar los enfrentamientos que va a tener difícil tanto lara como caracas ante rivales de peso caso de mineros y deportivo táchila señores hacemos una nueva pausa la segunda regresamos con ustedes y analizamos lo que va a ser esta décima jornada lo que puede ser por supuesto y cada uno de los partidos ya venimos